A continuar hablando de presión Y en este video voy a comenzar con el título que ya pueden ver aquí La presión expresada como altura de fluido En el video anterior obtuvimos la ecuación esta de presión hidrostática Donde la presión pues no es otra cosa que la densidad Por la gravedad, por la altura de un fluido en particular Y esa presión pues le llamamos presión hidrostática De esta ecuación podemos nosotros resolver para H En este ejemplo obviamente estoy considerando que P0 pues es 0 Para cancelarlo y nada más dejar que la presión pues es roje H Nada más la presión asociada al fluido, la presión hidrostática Si despejamos para H podemos obtener presión entre roje Y Vamos pues a obtener esa ecuación Ya sabemos que la presión tiene unidades de fuerza por área Y lo que vamos a hacer Vamos a hacer un ejercicio sencillo Donde específicamente pues voy a estar hablando de unidades Del sistema de Estados Unidos Que son libras fuerza Y el área en pulgadas al cuadrado Y voy a aplicar la ecuación Sobre algún valor en particular Entonces supongan que nuestra presión Supongan que nuestra presión es 14.7 Libras fuerza por pulgada al cuadrado Por cierto hay un factor de Bueno sería pues como un factor No como un factor de conversión Pero es común que estas unidades Se escriban como sus siglas en inglés Que serían pounds per square inch Entonces es común que la presión En Estados Unidos No escriban libras fuerza por pulgada al cuadrado Más bien lo abren como PSI ¿Sí? Pero esto lo vamos a dejar así Porque vamos a hacer conversión de unidades Entonces Lo que voy a hacer Es como digo Sutilizar esta presión Pues acá Pero la densidad Que voy a utilizar Va a ser la densidad del mercurio Ese valor Lo voy a Voy a utilizar la densidad Para este valor La densidad del mercurio La podemos obtener De lo que ya sabemos De la gravedad específica Y la gravedad específica Del mercurio Si lo consultan En la tabla B1 Es 13.6 Desde ahí podemos calcular La densidad del Del mercurio Y ahora vemos Por qué hablo del mercurio Y de acuerdo a lo que sabemos La densidad del compuesto Que nos interesa Es Gravedad específica Por la densidad de la referencia Que es agua A 4 grados centígrados Les voy a escribir Cuál es la densidad del agua En el sistema De Estados Unidos Es 62.43 Libras Masa Por pie cúbico Entonces el producto De estas dos cosas Pues nos va a dar No, perdón El producto De De esta densidad Y la gravedad Específica Pues nos da La densidad Entonces voy a Hacerlo aquí Espero que Me quepan Entonces tenemos H Es presión Que sería 14.7 Libras Fuerza Por pulgar al cuadrado Y De una vez Voy a pasar Esas Esas Pulgadas Cuadradas A pies Al cuadrado Y para eso Utilizo este factor De conversión Un pie Son 12 pulgadas Como tenemos Pulgadas al cuadrado Ya sabemos Que elevamos Todo Al cuadrado Y luego Entonces ahora Si voy a Hacer aquí La operación De dividir Entre la densidad Que sería La gravedad Específica Por nuestra Densidad De referencia 6243 Y las unidades Serían Libras Masa Y el pie cúbico Nos quedaría Por acá En el En el Denominador Todo eso Es la división Entre la densidad Y adicionalmente Hay que dividir Entre la gravedad La gravedad En el sistema De Estados Unidos Es igual a 32.174 pies Por segundo Al cuadrado Entonces lo voy a sustituir Aquí 32.74 pies Por segundo Al cuadrado Para poder cancelar Las libras Fuerza Necesitamos Introducir El factor De conversión Del video Anterior Que relacionaba Las libras Fuerza Con las unidades Estas compuestas Esto lo pueden Checar En el video Anterior Es decir Una libra Fuerza Es 32.174 Libras Masa Por pie Entre Segundo Al cuadrado Eso por ahí Está en el video Anterior El libro Específicamente Este factor De conversión No sé por qué Le llaman GC Pero bueno Ahí sigue siendo Un factor De conversión Y así Vamos a ver Qué unidades Se están cancelando Hasta el momento Las pulgadas Al cuadrado Se van a cancelar Con este Un pie De aquí Lo vamos a cancelar O lo podemos cancelar Con Con este pie De acá El pie Al cubo Lo podemos cancelar Con pie Al cuadrado Solo nos quedaría El pie Las libras Masa Que están aquí Las podemos cancelar Con estas Los segundos Con estos Segundos al cuadrado Y las libras Fuerza Con esta Las únicas unidades Que quedan Hasta el momento Son pies Aquí ya no me cabe Pero habría que Introducir Entonces Ese factor De conversión Aquí a la derecha Lo voy a escribir Aquí abajo Esto lo pueden sacar De la tabla De la página 18 Un pie Son 304.8 Y me voy a pasar Hasta milímetros De manera Pues que Que se va a cancelar Este pie Con Este pie Este es el resultado Si se hace La operación Completa Van a obtener Un resultado De 760 Milímetros Puesto que La gravedad Específica Que introdujimos Fue para el mercurio Pues es común Que aquí se le adicione Milímetros De mercurio Si hubiera Esa densidad Tenemos libertad Escribir la que nosotros Querramos Pudiéramos decir Voy a utilizar La densidad Del agua Y entonces Estarías calculando Milímetros De agua Pudieran ser También centímetros Pudieran ser metros Del material Que tú quieras Pero es el resultado Que obtenemos De aquí Por lo que estamos Haciendo Podemos hacer Un factor Un factor De conversión Bueno Antes del factor Es claro Entonces Porque el título Es este La presión Expresada Como altura De fluido Es decir Partimos De una presión Con sus unidades Apropiadas Hicimos la operación Que indica Esta ecuación Y obtuvimos Una altura Que sigue estando Asociada A esa presión Pero está dividida Entre rojé Entonces ¿Por qué Se revisa esto? ¿Por qué viene en su libro? Porque es común Que la presión Se trabaje Con este sistema Y tiene que ver Con cómo se hace La medición De presiones O cómo se hacía En algún momento Entonces Es más sencillo Siempre medir alturas Y a través De esta ecuación Podemos calcular presiones Entonces No pierdan de vista Que la ecuación Original Sigue siendo La misma De presión A de hidrostática Si tú puedes Entonces Medir una altura Asociada por una presión Pues a través De esta ecuación Puedes calcular Esa presión Entonces Ahí está También es como Hay un factor De conversión Bueno Lo voy a escribir Por aquí abajo Que cada vez veo Que se utiliza menos Lo voy a poner por aquí Un milímetro De mercurio Es un tor Entonces 760 milímetros De mercurio Pues son 760 tor Supongo que Tiene que ver Con Torricelli Y sus mediciones De presión Pero se usa Muy poco La altura Como cabeza De presión O como presión Generalmente Se utiliza En milímetros De mercurio Como digo Otra vez Si la densidad Es otro material Es otro material Pues vas a tener Otra altura ¿Qué es Lo que estamos Esto que está aquí Lo voy a tratar De condensar Con lo que ya Conocemos Es decir Partimos de un recipiente O de una altura De un recipiente Cilíndrico Como ya dije La presión Acá Es cero No la estamos Despreciando Y la presión Entonces aquí Esa es la que estoy Llamando P Pues está asociada A esta altura Roge H O a ese producto Es decir De acuerdo a lo que Estamos obteniendo Si esa presión Es 14.7 PSI Pues de acuerdo Al cálculo Que hicimos Es como si Tuviéramos aquí Mercurio Y la altura Fueran 760 milímetros Entonces Una altura De 700 Una columna De mercurio Que tenga una altura De 760 milímetros Representa esta presión 14.7 Libras Por pulgada Al cuadrado Entonces No tiene sentido Que la presión Se maneje Como unidades De altura Pero pues así Es común Que se utilice Entonces Aquí está Pues También Me faltó Por acá Comentar Que Hay otro factor De conversión Lo voy a poner aquí 760 milímetros De mercurio Son Una nueva unidad De presión Que se llama Atmósfera Que tiene que ver Con lo que Veía en el Video anterior De De la presión Atmosférica O la presión Asociada a la atmósfera Entonces Una atmósfera De presión Son 760 milímetros De mercurio Como Altura de mercurio O Son 14.7 P6 Entonces Esa Esos Esos factores De conversión También están En la En la tabla En la tabla Que está en la página 18 Que es esta Aquí están Lo que los estoy yo Escribiendo Aquí está Una atmósfera Una atmósfera Ya se escribí Son 760 milímetros De mercurio Si hubiéramos Hecho el cálculo Con la densidad Del agua Podemos obtener 10.333 Metros De agua Y El cálculo Lo hicimos Partiendo De esta presión 14.7 Y bueno Yo lo redondí De 14.7 P6 Como ven En el video anterior Establecí Que la presión En pascales A nivel del mar Es este valor Que está por aquí De acuerdo A lo que está aquí Esa presión Que partimos Es la misma presión A nivel del mar Pero en el sistema De Estados Unidos Entonces ahí están Todos los factores De conversión Que puedan necesitar De presión Bueno Regresemos Otros Dos conceptos Adicionales Son los siguientes Presión Absoluta Y presión Manométrica Manométrica Como recordatorio Ya hablamos De la presión Atmosférica En el sentido De pues si Esta es la tierra Y Sobre de él Hay una columna De atmósfera La presión Que se ejerce Aquí Se le llama Presión atmosférica Y la vamos A representar Así como P Y subíndice Atm Pero hay otras Dos presiones Que son la absoluta Y la manométrica Y las tres Están relacionadas Entonces voy a Escribir aquí Definiciones De estas dos Nuevas Entonces presión Absoluta Es la presión De un fluido Relativo A un vacío Perfecto Un vacío Perfecto No hay Fluido En el contenedor Y la presión Es cero A eso se le llama Vacío Entonces esa es la definición Mientras que Voy a escribir Las definiciones Son medidas raras Después lo explico En la ecuación Y espero que sea Un poco más claro La presión Manométrica Esta es la presión Relativa A la presión Atmosférica Bueno Entonces ahí Están las Definiciones Y voy a utilizar Esta De acuerdo a esta Última definición Bueno Primero Como las vamos A representar Esta va a ser La voy a escribir Como P Gauge Y esta de acá Se va a llamar P ABS Entonces De la última Definición De presión Gauge O manométrica La presión Gauge De acuerdo a la definición Es 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 presión Absoluta Menos La presión Atmosférica Esa es la ecuación Entonces Que relaciona Las tres presiones Que La que hay en medio Entendemos Que es la atmosférica Y estas nuevas Que son Absoluta Y manométrica Para el caso De Las presiones Siguen siendo presiones Siguen siendo fuerza Por unidad de área Específicamente Para el Para el caso De Del sistema De Estados Unidos Que es importante Conocer Como ya dije Porque muchas cosas Compramos de Estados Unidos Y si son Medidores de presión Pues vienen En unidades De ellos También Adicionalmente Para poder Diferenciar Si estamos Hablando De una presión Manométrica O una absoluta Es Es común Que en las unidades De P6 Para la presión Manométrica Se agregue una G Y para la absoluta Se agregue una A Eso no pasa En el sistema Internacional Solo en el En el sistema De Estados Unidos Bueno Las definiciones A mi Se me han hecho Muy complicadas De entender Entonces voy a tratar De representarlo Estas son las definiciones Como están en el libro Voy a tratar De representarlo De otra manera Con el ejemplo Que nosotros Ya Hemos estado Viendo Entonces tenemos Nuestro Nuestro Contenedor Y lo tenemos Lo voy a dibujar Así Lo tenemos Abierto A la atmósfera De tal manera Que La presión Que se aplica Sobre esta superficie Pues es la presión Atmosférica Si yo quiero calcular Esta presión Lo que ya aprendimos Es Que debe ser Esa presión De allá Del fondo Debe ser Una presión Asociada A esta altura Que no lo voy a escribir Aquí Pero sería La asociada Más La presión Atmosférica Esa presión En el fondo Considera Todos los elementos Que están haciendo Presión Sobre esa área Es decir Esa presión Es la presión Total O absoluta Si regresamos A esta definición Que está aquí Y resolvemos Para la presión Absoluta Vamos a obtener P Manométrica Más Presión Atmosférica Y si comparamos Esta ecuación Con esta Pues este término Que no escribí Yo aquí Es la presión Manométrica Es decir Bueno más bien Esa es otra forma De visualizar Esas tres presiones La absoluta Es la suma De todo lo que Se está contribuyendo En este caso Pues solo son Dos términos La manométrica Nada más Es debida A esta altura Entonces Y la atmosférica Pues es la que está Por acá afuera Existen dispositivos Que pueden medir La presión Y se les llama Manómetros Y en algún video Más adelante Veremos Cómo es que funciona Ahorita lo único Que necesitamos saber Es si se le llama Manómetro Presión manométrica Porque hay un dispositivo Que mide La presión Manométrica Que se llama Manómetro Es decir Yo puedo Aquí lo voy a representar De manera general Si yo meto Un manómetro Aquí Este va a ser Mi manómetro Lo que él mide Es la presión Asociada A esta altura Es la presión Manométrica Él está Ya está Descontando Esta presión Por eso se le llama Manométrica Pero si tú quieres La presión Total acá Pues debe ser La suma Que indica El manómetro Más La presión Atmosférica Entonces esta es Otra forma De visualizarlo De visualizar Pues lo que estoy Estableciendo Y entonces Otra cosa Importante Es Aquí No es que la presión Sea diferente Entre Chiles apelota O manómetro No es que la presión Aquí Tenga un valor Diferente Sigue siendo La fuerza Por unidad de área Y asociada A todo lo que está Encima De esa área Lo único Que cambia Es Cómo representas La información La representas Como una presión Total O absoluta Es decir La represento Como la presión Asociada A esta altura Más Esta de acá O digo yo no Voy a quitar La atmosférica Y solo quiero representarla Como esta presión Nada más Cambia Cómo representas Presiones Pero eso no cambia Cual es la presión Sobre la superficie Del fondo Nada más Cambia Cómo Cómo representas La información Una manera sencilla De visualizar Eso Pueda ser Si lo vemos Como alturas De personas Entonces Por ejemplo Puediéramos Tener una persona Que mide Uno Vamos a dejarlo En centímetros 160 centímetros Y una que mide 180 centímetros Y si tú eres Esta persona Tú puedes decir Esta persona Mide 180 centímetros O Pudieras decir Esta persona Mide 20 centímetros Más que yo Estos 20 centímetros Sería el equivalente A la presión Manométrica Mientras que Esta total Pues sería La presión Absoluta Entonces Nada más Es cómo Quieres representar La información La persona Esta va a seguir Midiendo 20 centímetros Más que tú O 180 Eso no cambia Pues el hecho De que es Muchísimo Más alta Que tú Si mides 1.60 Bueno ¿Qué más mentiras Puedo decir? La otra Que lo voy a escribir Aquí Y con eso Voy a terminar Este video Es Es lo siguiente Puesto que hay Presiones manométricas Y presiones Absolutas Adicionalmente La presión Está no sérica Pero esa es Más sencilla De entender Ya establecí Pues que Es común Que aparezca Así para representar La absoluta O así Para representar La manométrica Pero si no hay Distinción A lo largo del libro Todas las presiones Que se reporten Son absolutas A menos A menos que se indique Lo contrario Entonces Si está Una presión Y solo Vienen Ideas Si hay un valor De presión Y dice 70 PCI Si no dice Lo contrario Es presión Absoluta Es PCI Si estás En el sistema Internacional 100.000 Newtons Por metro Cuadrado Aquí Si no dice Que sea presión Manométrica Es presión Absoluta Y hasta Yo creo que Hasta aquí Voy a terminar Este video